¿Qué pasa? Doctor, tenemos que largarnos de aquí, nos cayó la tumba. Pausados. ¡Están rodeados! ¡Suéltan las armas! Quítamela, por favor, quítamela, 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 quítamela. Escuchas, escúchame, escúchame. No te puedo quitar el chaleco porque puede explotar. Mírame. Estamos a una llamada a explotar, a una llamada. Confía en mí, confía en mí. Yo sé lo que tengo que hacer. Sí, tengo que desamarrarlo. Voy a subir. Sí, sí, sí. Maldita perra. ¡No los cayeron! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Vamos para allá! ¡No los cayeron! ¡Maldita perra! ¡Vamos! ¡Maldita perra, ven! ¡Gol! 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 ¿Qué haces conmigo? ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Qué haces? ¡Quédate aquí! ¡No te puedes morir! ¡No te muevas! ¡Nuestros hijos no se pueden quedar solos! Quédate aquí. ¡Jorge, escúchame! ¡Necesito que te quedes quieto! ¡Quédate! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Aló. Pensé que a estas horas deberían estar muertas. Usted es un traidor. Teníamos un trato. Un trato que ninguno de los dos cumplió. Así que no se me haga la ofendida, capitán. ¿Qué quiere? Porque si estoy viva es porque algo quiere. La vida de su esposo y la suya a cambio de mi libertad. Doctor, estoy a 50 metros de su bomba. Detónela. El que va a explotar es mi marido. ¿Usted cree que a mí me importa? Suena a una respuesta normal de una mujer engañada. ¿Pero qué le va a decir a sus dos pequeños huérfanos? ¿Que pudiendo salvar la vida de su padre lo dejó morir? Además, ni cuerpo van a tener que enterrar. Desgraciado. Soy peor que eso. Llame a sus hombres y díganles que voy a salir. Y les entrego el detonante. Tienes cinco minutos para solucionarlo. ¡Quédate quieto! Teniente. Mi capitán. Estamos a punto de capturar el objetivo. Escúchame bien, necesito el alcohol, coronel Pedraza. Sí, mi capitán. Coronel Pedraza. Mi capitán, que habla con usted. Voy para allá. Jones, paso. Capitán. Coronel, está la situación. Jorge tiene un chaleco bomba. El doctor quiere a cambio del detonador y lo dejemos libre. Pero no creo en su palabra. Ya estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero que negocie con él. Quiero el detonador. Pero no lo puede dejar ir. Si no lo dejamos ir, activará la bomba. Y si lo dejamos ir, también va a explotar. Lo único que podemos hacer es estar un paso por delante de él. ¿Cómo hacemos eso? No sé. Confío en usted. Haga lo que tenga que hacer. Jorge. 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 No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Voy a ir a salir. Voy a ir a salir bien. Voy. Doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te lo tradeo que ha perdido. Gracias, logro26a, Commissioner. Pero bueno, con el juez de la misión, a pesar como tu profesor, no te muevas, voy a ir. Y te recomiendo, pues siempre hay que ver la vida, ¿cómo te muevo. Y si para entrar su comer. Muchas cosas cosas, vamos a hacer, dulce, vamos a decir la mi donnera. Con la vida para salir, no te dan a tener daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!